Hey, 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 what's up? It's your boy Mike once again, aquí en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Señores, regresó el chombo. Yo le había dicho en un podcast que había hecho hace un tiempecito atrás, que uno de mis canales de YouTube favoritos y que yo anhelaba poder tener la capacidad editorial de editar los videos era la del chombo. Este panameño, productor musical, disc jockey, locutor. Señor, yo vine a saber de él en Instagram. Ustedes saben que hay mucha gente que repostean videítos y fotos. Y yo vi un reposteo, no recuerdo de quién, del chombo hablando. Usted sabe que él se pega bien a la cámara. No recuerdo lo que dijo, pero al final dice, y si te preguntan, dile que te lo dijo el chombo. Y para mí, que soy un aficionado a la locución, yo dije, oh, wow. Lo busqué, empecé a seguirlo, pero no lo seguía en YouTube. En YouTube, la fiebre de YouTube vino con la pandemia. Resulta que aquella vez que hablé sobre el chombo fue por algo que había dicho el nagüero. Y recientemente al chombo le hackearon la cuenta. Me llega una notificación de que vea en vivo al chombo. Y yo dije, vamos a ver qué instrucción, porque es lo que da como clases de las diferentes eras musicales. Y la última, o el último contenido que yo había visto del chombo fue de una entrevista que le hizo a Rubén Blaise. Después, cuando me llegó esa notificación, veo que hay un tipo hablando de criptomonedas. Y yo lo que pensé, miérquina, y el chombo ahora está utilizando su canal para promover criptomonedas. Y lo quité, imagínense qué quiere uno ver. Nada sobre cómo funciona la criptomonedas. Uno ni entiende cómo funciona esa vaina. Lo dejé de ver. Se sonaron varias cositas en Instagram. En el transcurso de que le habían hackeado la cuenta. Yo dije, ah, con razón. Y que estaba su equipo batallando para recuperar su cuenta de YouTube. En el transcurso de que la cuenta de chombo estuviera hackeada, se hicieron varios videos aquí en el patio hablando sobre el tema de la música, o no la música, sino el subgénero dembow, que se está dando a conocer como el género urbano dominicano, o la línea en la que los dominicanos se están dando a conocer. Porque en reggaetón, nadie aparte de Don Miguel o con la cola emotora, y que yo sepa, nadie más había sonado. En hip hop o rap, el que más renombre tiene es Lapis Consciente, pero como que no resaltaba, no llegaba, no era exportable esa música. Bien, el alfa con algunas movidas que ha hecho, de colaboración, de pagar por tener a artistas como la talla de Cardi B, y en unos featuring, y se fue colocando, 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 haciendo featuring, 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 y ahora el alfa hizo un concierto recientemente en el Estadio Olímpico. Cuando se estaba armando todo este dime y te diré, sobre la palabra dembow, estaba diciendo el equipo de Yalofoque, como que por qué ahora, cuando estaban a ley de semana, de hacer ese mega concierto, con esa cantidad de personas que se esperaban, que cuál era la tema. Yo que no soy conocedor de los temas, porque yo ni soy productor musical, ni en realidad, no es que me guste tanto la música urbana, y menos el dembow, pero soy dominicano, y los dominicanos a mí me duele. ¿Qué sucede? Hoy leo un tweet que dice, el chombo se cree que tiene la verdad absoluta. Yo dije, ¿qué pasó ahora? Yo pensé, como que se había sido un tema superado, porque Tuberalío habló del tema. Don Miguelo habló del tema. Alofoque hizo un podcast hablando del tema. Y un sinnúmero de otras personas tocaron el tema. Yo vi lo que había posteado el chombo. El chombo dijo, en cuanto a la palabra dembow, lo que quería decir, que tenía dos significados. Una, dembow, como hace reverencia, saben que los jamaiquinos eran una colonia de Inglaterra, y la otra era en el lado homofóbico. ¿Verdad? que los panameños tomaron esa palabra de Shabarang, el cual recuerdo perfectamente, porque yo ando en la misma edad del chombo. Recuerdo a Shabarang, recuerdo la canción dembow, el cual a mí no me, a mí nunca me ha gustado ese ritmo. Para mí eso no era un ritmo que se me penetra en los tuétanos de los huesos, de yo poder decir, o sea, ponerme mi audífono y escuché esa vaina. No me gustaba, pero la recuerdo esa canción. Que luego la tomaron unos panameños que hicieron su producción con productores jamaiquinos, con los panameños de New York, el cual si es verdad, recuerdo porque tengo amigos y tuve amigos allá en Nueva York que eran panameños y yo hasta recuerdo que los panameños tenían un slang o palabras de barrio que era como español al estilo como los jamaiquinos hablan el inglés. Yo no sé cómo le llaman a eso, pero sí recuerdo que ellos tenían como esa manera de hablar como los jamaiquinos hablan el inglés. Los panameños entonces tomaron la palabra y tanto Nando creo yo que él dice y el general el cual recuerdo al general el otro personaje no lo recuerdo pero sí recuerdo al general con las canciones que cantaba el general en aquel entonces el cual para mí era mierda, a mí no me gustaba esa música, o sea como que eso el ritmo ni nunca lo bailé ni nunca o sea nunca me gustó esa vaina pero sí lo escuché entonces los boricuas supuestamente tomaron el dembow el cual él dice que ellos le llamaban reggae en español y los boricuas era underground y después empezaron a decirle reggaetón como un maratón de reggae eso se entiende o sea yo entiendo lo que está diciendo el chombo ok que entonces los dominicanos lo tomaron de los boricuas y pone una canción no sé de cual artista puertorriqueño que cantaba una canción diciendo la palabra dembow 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 ok hasta ahí estoy entendiendo bien los dominicanos en la alocución que vi en Tuberalío dan una explicación que los boricuas tenían pistas las cuales llamaban dembow dembow uno dembow dos dembow tres dembow cuatro por poner números y que cuando iban a tirar su 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 verso o su su estrofa o su rap decían ponme el dembow uno o ponme el dembow dos y cantaban lo que fueran a cantar recuerdan que en ese tiempo los boricuas cantaban ese reggae en español también a los dembow 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 hasta que vinieron unos cambios yo recuerdo en el 97 si no me equivoco 96 97 trabajando en una empresa americana que le daba trabajo a la zona franca yo fui a resolver un problema en una de las plantas que nosotros le dábamos trabajo y a los operarios le ponían música mientras ellos estaban cosiendo para mantenerlo alegre y el ánimo tenerlo eh adelante adelante verdad y recuerdo una canción que se la ponían diario repetidamente de DJ Nelson y Alberto en el 97 DJ Nelson Alberto una vaina así que era contagiosa perfecto después más adelante no sé en qué año fue volvió y hizo un escándalo aquí yo estoy hablando de Santiago cuando salió este muchacho el boricua este el avallarde con su con su con su con su ritmo contagioso y después escucharon otras cosas que yo llegué a ver hasta Jaime Tomás hablando de eh de querubay eh o sea como que empezó a penetrarse en la cultura dominicana este ritmo boricua los dominicanos hasta que no salió don Miguelo con la cola motora no tenían como un un héroe de la música urbana y luego vinieron los cambios recuerden Pepe todo el mundo se recuerda de Pepe porque hasta el que no le gustaba la música lo veía por 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 lo que porque era como como una música jocosa Pepe todo el mundo se recuerda de esa vaina pero los muchachos empezaron a darle un color diferente a lo que ellos llamaban dembow y los muchachos de Tuberalío dieron la explicación de por qué tomaron la palabra dembow porque lo que le llegaba a ellos antes que no había instagram ni nada eran estas pistas boricua que decían dembow uno dembow dos y por ahí se quedó la palabra y empezaron a hacer dembow con el mismo estilo así medio jamaiquineado pero empezaron a meterle otros sonidos y esos otros sonidos ha hecho que la música dembow o lo que los dominicanos le llaman al dembow catapulte y tenga una resonancia ahora a otro nivel que sucede se quiere mostrar el cual si es real chavarranks la canción dembow panamá utilizó varios artistas la palabra dembow los boricuas cogieron esa música panameña o reggae en español hasta que le dieron nombre reggaetón los dominicanos han tratado con el hip hop recuerden que lo único que se fue mundial con nosotros fue el merenhaus con sandy papo y y proyecto uno que esa musiquita esa si esa si me gustaba porque se la ponían en la discoteca en los tiempos que yo discotequeaba ahora los dominicanos toman el nombre y le dicen dembow a su música yo lo que quiero decir es que importa si los dominicanos ahora le dicen dembow a lo que los dominicanos están diciendo que está siendo exportable que importa o sea que le importa a chombo si nosotros le decimos dembow si los que están en esa industria le quieren llamar dembow quien eres tú para decirle que le quiten dembow dominicano que si quieren que se llama dembow dominicano que le digan dummy ball yo admiro al chombo por su estilo pero leí un tweet ahí que aunque quiera hablar como muy profesional y muy decente como que se le nota un resentimiento y pueda ser porque definitivamente los dominicanos tomaron la palabrita la cogieron para una música que según he visto en los programas que hablan de ese tema que empezó a coger renombre con los pepes y ahora le ponen unos instrumentales y la música está teniendo otra matiz otro reconocimiento los artistas dominicanos ahora están teniendo más renombre en cuanto a la música porque antes déjenme decirles señores antes los dominicanos nada más sonaban en merengue y bachata pero ustedes saben que el dominicano no se ha hecho dueño del mundo porque no le da la gana y tomaron ese ritmo musical yo no estoy diciendo que me guste o no me guste hay cancioncita que uno la puede escuchar una o dos veces pero como que pierde como dicen en los mismos programas es como una música desechable como que no permanece con el tiempo pero no entiendo cuál es o sea está bien si chabarrán la usó primera vez par de panameños la usaron primera vez los puertorriqueños no usaron ese nombre pero le pusieron reggaetón entonces ahora los dominicanos tomaron ustedes saben que ellos hablan mucho del hip hop y es rap pero los dominicanos decidieron ponerle a ese estilo esa palabra dembow que importa que importa y que va a ganar Santiago Matías que va a ganar el chombo que va a ganar Alex Taylor y los muchachos de Tuvera Lío que va a ganar Don Miguelo que van a ganar ellos con esa vaina saben que views este es un asunto de contenido y tiene que ser porque yo estaba tranquilo cuando leo lo del loco de que el chombo se cree que tiene la verdad absoluta y se lo comieron vivo porque el chombo cuando habla habla en base a experiencia en base a conocimiento es verdad el chombo podría ser papá de muchos de los dominicanos que hacen esa clase de música pero que importa ya nadie se la va a quitar no le van a cambiar el nombre dembow y ponerle domibol porque ya eso es un asunto que pasa a ser un cero a la izquierda así que yo quise hacer esta opinión porque yo pensé que ya eso se había tratado pero chombo volvió volvió con el tema recuperó su cuenta de youtube y mira lo primero que graba hablando de la misma patata que si el dembow es que si el dembow no es dominicano importa ese es el ritmo que ya nosotros tomamos como posesión y quien nos lo va a quitar ahora ni los panameños ni los puertorriqueños ni los colombianos pueden quitarle esa vaina a los dominicanos y más como somos nosotros así que esa es mi opinión aquí en lo mejor tv podcast porque hay una twitter reacciona en cuanto a esas declaraciones de santiago matías en base a un video que subió hoy el chombo después de recuperar su cuenta que se la habían hackeado así que me despido por hoy quise hacer esto porque me dio la gana y decirle al chombo y a santiago matías que suelten eso en banda nada va a cambiar la esa música se va a seguir llamando así y para adelante como el elefante recuerden suscribirse si no se ha suscrito a mi canal comente denle like comparta para que el algoritmo coloque mis videos como recomendación a aquellas personas que no saben que yo existo y me despido como de costumbre diciéndole que yo soy mike santos desde santiago república dominicana para el mundo en paz aquí no lévamos ni 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 as